Cicerone es una presentación de Ramalir, todo para el instalador, Macromercado, cuanto más compras menos pagas Y Zampit en Clearwater, planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Bueno amigos continuamos con más Cicerone en este caso en el mar Caribe, sol y playas espectaculares en las Antillas Franco Así es porque nos vamos a la isla de Curacao, quienes no conocen este destino es realmente un lugar muy acogedor, muy bonito Evidentemente al ser Caribe uno ya sabe a qué es lo que va, pero también son lugares muy famosos por su comercio, por su actividad, por sus compras Así que hay que aprovechar a conocer este destino porque si tienen la oportunidad de ir al Caribe, ya fue varias veces y quiere algo diferente Mire y vea lo que puede encontrar allí Las playas de Curacao son de sus principales atractivos turísticos que vienen a disfrutar los turistas en esta isla También la acompañan las decenas de bahías alejadas de la ciudad para disfrutar Son tantas las zonas de arena doradas y aguas cristalinas para elegir que siempre hay algo divertido que hacer Aquí las playas son públicas y privadas, básicamente se diferencian por la infraestructura de servicios que poseen En varias de ellas van a poder practicar deportes náuticos como por ejemplo el esquí, el kitesurf y el snorkel Las tres playas más destacadas por los locales son Roadnip, Blau Bay, que es una playa privada de lujo por ejemplo Y Dye Boy, bueno en realidad se debería decir Dye Boy Bay, que es pública y muy tranquila Realmente si quieren aprenderse los nombres de esta playa van a tener que ir y visitarlo porque son algo exóticos también Pero es un lugar muy bonito y van a aprender mucho y disfrutar Curazawa a pesar de ser menos conocida que otras islas del Caribe Es turísticamente una muy buena opción para los amantes del sol y la plata Aquí sentirán el placer de nadar en sus aguas cálidas y cristalinas Es una zona ideal para bucear y hacer snorkel Es súper disfrutable sumergirse en su espectacular mundo marino y nadar Aquí podemos encontrar todo tipo de cardúmenes de peces multicolores que nos sorprenderán Y desde aquí mismo ustedes pueden a pocos metros ir y embarcar en un submarino Y tener una experiencia única de esas que usted puede adquirir básicamente en esta isla y en Aruba Son dos de las islas que tienen este tipo de servicios de submarinos en esta zona de Sotavento, Barlovento Pequeñas y Menores Antillas, que es lo que estamos navegando en esta región del Caribe Hoy nuestra anfitriona, porque nos está recibiendo en Curazao y nos está sacando a pasear ¿Qué estamos viendo hoy? Hoy día pues estamos en el centro, en la ciudad de Curazao, en el área de Punda Es el área donde vivieron los judíos y ellos emigraron aquí en su tiempo Pero ahora todo esto es un centro comercial que los hindús alquilan y es bueno para los turistas Bueno, ¿cuáles son los principales atractivos de esta parte de la ciudad? ¿De aquí? Bueno, depende, para los turistas más que todo son las tiendas de souvenir Para la gente que busca algo de comer, algo típico, también tenemos los restaurantes típicos de aquí, de la isla Y aparte de eso solamente es pasear, sacar fotos, tenemos los colores de todos los edificios Y eso llama mucho la atención a los turistas Ya desde que antes que ellos vengan acá, ellos ven las páginas, las fotos de las casas de colores y ya quieren venir Bueno, Antonia, muchísimas gracias, seguimos disfrutando y recorriendo Curazao contigo Gracias Queremos recomendarle el servicio de la aseguradora Coris Una aseguradora que se caracteriza por la calidad y la buena respuesta en su servicio ¡Gracias!